Y bien, vamos a ponerles un número de cumbia que de verdad me lo han estado pidiendo ahí por el Face y vamos a comprecer a los amigos, ustedes mandan y vamos a ponerles un número, pues un himno en Colombia la cumbia de la pollera colorá, hay como, yo mínimo conozco unas 30 o 40 versiones mínimas en todo el mundo, esto lo llevaron a cabo y la verdad a mí, a mí me fascina este número y yo, bueno, yo lo titulé, verdad, esta es la pollera del siglo pasado así la presenté, ya tiene un tiempecito, y vámonos como chilla, como chilla la pollera Ay, tiene muy fascinada, con la pollera y pollera Las tuyas como a Ney Hoy en la azul veletera Hoy en el moño española Y hasta el domingo con Misael Juárez Y la fuerza de vinil Vamos a ser un vecino de los locos Por eso protesto aquí donde quiero llegar No se puede llegar a tu luna Hay picao, picao, no te puedo llegar No se puede llegar a tu luna Que va, que va, este tiempo ha pasado ya No se puede llegar a tu luna Me gusta, me gusta, como chica moderna me No se puede llegar a tu luna Música en vinil, polvo, pasión y vinil Desde la ecoteca como a Ney Colombia A ver a la rodilla Que la mira sin finca A ver hay de la panturilla Un benado de bomba La mejor su alto calzado Pues yo hombres que miras de la sombra Que pobre se queda vira Por eso protesto aquí donde quiero llegar No se puede llegar a tu luna Hay picao, picao, no te puedo llegar Con su proyecto dará Que va, que va, que tiempo ha pasado de ti Con su proyecto dará Me gusta, me gusta, como chica, modesta mi chiquita Con su proyecto dará Este y otro número nos vamos Vamos a ir con música mexicana Cumbia, 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 la pollera del siglo pasado Arriba de la rodaña De una mina sin fina Pa' ver en la pantorrilla De un peinado de bomba A mi cuerpo alto cansado Pues todo hombre que mira, que asombra Y el pobre se queda final Por eso protesto, digo, quiero llegar Con su pollera colorá Ay, picao, picao, lo tengo a todo llegar Con su pollera colorá Gracias por estar con nosotros Que va, que va, que va, que tiempo ha pasado de ti Con su pollera colorá Me gusta, me gusta, como chica, modesta mi chiquita Con su pollera colorá Como siria la pollera La pollera del siglo pasado La pollera de polleras La próxima, la próxima transmisión Te prometo La pollera cabacha Que por cierto que un disco es del señor Sonido Jambó Tenía dos y uno se lo llevó Sonido Jambó Llevar a la pollera de polleras De veras estrenando un sombrerito Ya los dejamos en el poñal de los baños Son los sombreros que me regalaron mis hijas Se va, se va Ahí nomás Bien, eso nos dijo la pollera del siglo pasado Uno de los números hermosos Y espero les haya gustado Y bueno